qué pasó muchachos turno 26 y ya tenemos la minería y con la bella y tierna edu viges pero que se acabó el continente creo que se acabó y vamos a vamos a matar ese gato asqueroso este este no puede robarme este porque aquí los movimientos no le alcanzan entonces vamos por el gato no le alcanzan los movimientos y aquí sí tenemos una promoción vamos ahora sí a descubrir esto el cráter del lago cómo llegamos más rápido aquí dice que por acá pues vamos para allá y a ver qué vamos a hacer astrología ya la vamos a tener cuando lleguemos aquí selvas o vamos a instalar selvas pues sí eh sí que necesitamos instalar algunas selvas pero urgentemente creo que ninguna urgentemente creo que no entonces entonces vamos por la requería vamos por la universidad y aquí sí que le voy a pegar un garrotazo a este para ganar un poco de experiencia órale cabrón y no más qué pelea de hombres ahí bueno y con eso ganamos un poquito de experiencia para ir mejorando el gatito y sin más por el momento nos vemos en el siguiente turno nos vemos en el siguiente turno